Salud, gracias a la gente, Jossi, Puber, y la gente más adelante, Pobaxe, 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 Pobaxe Salud. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a gozar, buena gente hermosa de Perú, buena noche, hermosa de matrimonio, y a seguirnos barcadena con Perú, ese agra, flores, y sus estrellas de amor, vamos a tomar las cervezas, señores, Pobaxe, 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 Pobaxe todos. Otra bendición es a los recién casados A ver que así son dos señores ¡Perdín! ¡Y Luisa! Bueno, recién las dos bendiciones ¡Es! ¡Las nuevas, las nuevas! ¡Tras pichonas! ¡Las nuevas, las nuevas! ¡Tras pichonas! ¡Tranquil balú! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Un, dos! ¡Una bandecita! ¡Un, dos, tres! ¡Una bandecita! ¡Toma la acentura! ¡Mueve la cadena! ¡Este leen! ¡Lude! ¡Cintura! ¡Cintura, calea! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Y esto es así que empieza! ¡No te voy a hacer una hermosa! ¡Perdín! ¡Dónde están los bailarones! ¡Ese es el basito de los bailarones! ¡Perdín! ¡No te voy a hacer una cintura! ¡Remarre las bandecitas! ¡P conversations! ¡P кажoib** ¡Dónde están! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Muy a Balmasilita! ¡Venete! ¡Muy a Balmasilito! ¡Puémete! ¡Samo! ¡Los aquí están ahora! ¡El Cianer López! ¡Los aquí están los heredas y señores! ¡Las monóflamas! ¡Las aquileritas sensuales! ¡De... ¡Gene López! ¡Los aquí están los heredos! ¡Los aquí están los discursivos! ¡Los aquí están los heredores! ¡Los aquí están los heredos! ¡Los aquí están los hereds! Pude ver, pude ver Se quita así y chaca, pude chaca Uma para zumba, una para ser Y nos casamos, comienza Y nos imitamos, comienza Traje de mazalega, comienza Ahí, pues venimos a hacer Señores y señores, bienvenidos A este breve evento En un sábado de locura En este gran matrimonio, señores y señores Soy Gracias a él, gracias a él Lo es, sí, sí, lo Espíritas de la voz Se quipos bailando Se quipos usando ¡Gracias, gracias, gracias! Nos dan un despacito Nos deja un despacito, muchísimas gracias A los espías del Perú Bailando señores, señores del cerebro Eugenio Montalvo Eugenio Montalvo Una queja de cerveza Más 30 dólares, muchas gracias Vamos Gracias Gracias A ver nuestro ceremonias A ver nuestro ceremonias A ver nuestro propósito Por favor, sí Por favor, gracias Nos vamos a conseguir nosotros Os deja, os deja, por favor Lo hacemos internamente Papalito en coordinación Porque la gente vino a bailar ¿Sí o no? ¿Dónde están los camaritos Los recién casados? A ver que levante la mano ¿Cuántos camaritos Los recién casados? Uno, dos, tres Y los demás ¿Por qué han venido? Los camaritos Solamente a comer Doble plato Los camaritos Solamente a chupar A la cerveza ¿Dónde están? Acá mi comadre Como siempre La primera Y mi compañera A cenar Ahora sí, señoras y señores ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! 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 ¡Se viene ese barrio! ¡Este anel! ¡Vámonos! ¡Este anel! ¡Vámonos! ¡Y sus taquiladitas sensores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Somateadito! 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 ¡Pare tu sí! ¡Pare tu sí! ¡Pare tu cintura! ¡Así! ¡Así! ¡Pare tu cintura tiene! ¡Los eternos se vengan de! ¡Qué bonito me gané! ¡Guau! ¡Guau! ¡Caquineritas sensuales! ¡Caquineritas sensuales! ¡Baila, baila! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde están los vecinos? ¡En todos los vecinos! ¡Ahí! ¡Ahí están los cuadrinos mayores! ¡Guau! 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 ¡Vávanse! 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 Con la señora, con mi y la señora Luisa, con cariño. Ahí están los grabantes esposos. ¿Dónde está el señor Fermín? La señora Luisa. Felicidades, señor. Con ir al amor y la mano salida. ¡Pueso! Y la mano salida. ¡Pueso sí! Y la mano salida. ¡Pueso! Y la mano salida, señor. ¡Existencias! ¡Pueso! Toma tu cerveza. ¡Pómalo! Toma tu cerveza. ¡Pómalo! Toma los pasitos. ¡Pómalo! Y a la Regla de... ¡Sap! 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 ¡B touch! ¡Te acostadito! ¡Te ahorrito! ¡Ruega la cintura, a ti aquí guarda, ya! ¡Ruega la cadirita, a ti aquí guarda, ya! pero lo que puedas de aquí oye es es vayas tú ponerte suciarte esta canción ha regalado los amores interesados como tú donde están los amores interesados así como tú con la manita salida y la mano 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 salida y la azotera donde están y la azotera donde están toma juegue disfruta tu alegría este alegría y la gente este alegría vamos a decir con presa amorcito muy querido muy querido y la gente y la gente qué herido amorcito no y la gente no ¡Sacude el cliente, sacude! ¡Sacude el cliente, sacude! ¡Vengan ya señores, se lleva la actitud a amor interesado en la voz de la tonta que viene de sur a Perú! ¡Sacude el cliente, sacude! ¡Sacude el cliente, sacude! ¡Sacude el cliente, sacude! ¡Sacude el cliente, sacude 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 el cliente ¡Muy rico! ¡Aquí no más! ¡Buena ventecita! ¡Wempa! ¡Buena ventecita! ¡Wempa! ¡Wempa! ¡Vuelve ya! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es caer lunes! ¡Y tu destino, señor! ¡Sí, señor! ¡Puétate hacia arriba! ¡Los! ¡Los besos salidas! ¡Los! ¡Déle, toma! ¡Déle, suma! ¡Así que amor! ¡Que la somos de feces! ¡Los de fiel casados! ¡Los de fiel casados! ¡Los de fiel casados! ¡Muchas gracias por lo regalos! ¡Los Caidanos! ¡Los de fiel! ¡Los de fiel casados! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Sigue los regalos! ¡Sigue! ¡Sigue las sombrasas! ¡Sigue! ¡Y sigue, señor! ¡Sianet Flores! ¡Sianet Flores! ¡Sianet Flores! ¡Sigue los regalos! ¡Sigue los regalos! ¡Sigue los regalos! Porque el sabor, la nueva de la onda, y el sabor, la nueva de la onda, y el sabor, la nueva de la onda, y el sabor. ¡Eres bien! Vamos a bailar, ah, ah, vamos a gozar, uh, ah, ah, vamos a bailar, uh, ah. ¡Excelta señores! ¡Tú lo dicen mi gente! ¡Eres bien! 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 ¡Los espías! ¡En amor! ¡Segipos bailando! ¡Segipos bailando! ¡Ay Dios mío! ¿Estás seguro para mí que es patrimonio? A ver, déjame revisar la tarjeta. A ver, a ver, vamos a revisar. De repente 15 años, 16 días de solteros, de repente el rector de Baja de Meche, ¿no sé? Ya que no responden, a ver, hayan, para los novios ahora que son casados. ¡Señoras y señores! ¿A qué se viene el matrimonio? ¿A comer? ¿A beber? ¿A qué se viene? ¿A chispocear? ¿A abrirme la vida ajena? ¿A qué se viene el matrimonio? ¡A bailar! ¡A beber! ¡A gozar! ¡Y a mover la cintura! ¡Sí! ¡Tres cintos con los casados! ¡Sí! 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 ¡Ya puedo matar regranar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, mate! ¡Ven, mam God! ¡Ven, ve, ve! Es tu regalo Tú, mamita Póngase 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 Esta canción Lo cantas tú Y soy una mamita Y te llama señores Vestido original, señores Y la mano sonrisa Y la mano sonrisa Y la mano sonrisa Fuertecita 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 No quieres No quieres Le manda la mano Y la cantamos ¡Excelente! Amorcito, niño Amorcito Y la mano sonrisa 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 ¡Felicido! Te hagan elro de la jota ¡Cuidamos, señor! ¡Felicido! Póngase ¡Suscríbete! Para el fin, para el programa diga, para el fin también, tómate, mamá. Para el duro de las mujeres, tuve más y te levanta las manos, ya. ¡Levanta las manos, ya! ¡Toma tu risco, ya! ¡Se siente, se siente! ¡Qué rico, qué rico! ¡Arriba y abajo! ¡Mobres! ¡Los pinches de costa! ¡Es minas, minas, minas! ¡Homorcito, mío! ¡Homorcito! ¡Mobres! ¡Mobres! ¡No te abuelvas a pensar! ¡Pues, tí! ¡Mas días, querés! ¡Maita rico! ¡Mas tres semanas! ¡Satando! ¡Mas días, maigón! ¡Mas días, querés! ¡Me digas, atendo! ¡Eh, eh! ¡Chibola, satando! ¡Eh, eh! ¡Chibola, satando! ¡Eh, eh! ¡Saga, cachando! ¡Suéltame a mi costa arriba!